Vale, entrando en el tema de Daniel Sancho, la forma de abordar o de habernos dado la información sobre la autopsia, de no haberla hecho pública, eso, por ejemplo, en España no es así, ¿no? ¿En España se hace pública normalmente una autopsia o no? A ver, aquí esto depende de dos cosas. Si esto hubiese pasado en España a día de hoy, estaría en secreto de sumario, con lo cual la autopsia, en principio ahora, no creo que fuese pública aún. Estaría incorporada al expediente y no sería pública. Si fuese unas diligencias normales, que no son de sumario, un secreto de sumario, es público, pero para las dos partes que intervienen, o si interviene alguna parte más. No sería público para todo el mundo, pero siempre alguien podría filtrar ese informe o cualquier otro informe, la declaración del supuesto agresor, en este caso de Daniel, entonces eso sería público y se abriría debate. Pero la clave, yo creo que sí que se habría filtrado la autopsia, como mínimo los datos de la autopsia aquí. Aquí las autopsias siempre se saben al día siguiente, porque aquí en España tenemos 24 horas los médicos forenses para dar lo que se llama el informe preliminar de autopsia. En ese informe tenemos que decir, sí o sí, la causa de la muerte, aunque no haya un informe extenso, descripción apartado por parte de toda la autopsia. No detallado, pero sí una información básica, ¿no? Exacto, tenemos que decir la causa de la muerte, la data de la muerte, cuando murió, la identificación de esa persona, establecer una identificación, y la etiología de la muerte. Eso quiere decir si es natural o violenta la muerte. Vale, con respecto, ahora que ha sacado el tema de la data de la muerte, estaban hablando en Código 10, este programa de la 4, estaban hablando de que a las 15 y 38, el teléfono, el día 2 de agosto, es cuando tiene la última conexión Edwin Arrieta, y a las 15 y 37 es cuando iban en la moto. Hay 50 metros al hotel y se conoce que en esos 50 metros, el tiempo de llegar, pues él cogería el móvil mientras que entran en el hotel y sucedería lo que sucedería. Claro, decía uno de los expertos que quizás la data estuviera muy próxima, a las 15 y 38 en adelante, los próximos minutos, el tiempo que Daniel Sancho, presuntamente, pues terminara con la vida de Edwin, ¿no? Totalmente. Más o menos sería así. Sí, además, nosotros nos ayudamos de tres cosas para la data de la muerte, tres de las cuales te diría que ninguna de las tres está presente, con lo cual utilizamos otra. Está la temperatura, el cambio de temperatura en el cadáver, aquí como el cadáver está en un verte delineo, el agua no se puede valorar. Está la rigidez, el rigor mortis, al estar descuartizado, no va a ver, no hay articulaciones para comprobar el rigor mortis. Y luego el libor mortis, las libideces, que son las manchas que quedan en la parte más baja del cadáver, las partes de clives que llamamos nosotros. Como esto no lo tenemos, se busca por otro sitio que sí que se tiene. Mucha información se va a obtener de los ojos de Edwin Arrieta. No va a ser, obviamente, imágenes, pero lo que sí que va a haber es una prueba que se llama la prueba del potasio. El potasio es esto que hay en los plátanos, que nos dicen qué tanto que tenemos que comernos y que va muy bien para la salud y que los niveles de potasio hay que meternos en sangre. Bueno, pues el potasio dentro del ojo, del líquido del ojo, digamos que está en una forma mantenida para todos nosotros. Pero cuando te mueres, empieza a descomponerse poco a poco ese potasio. Vale, y por ahí podéis ver ciertas cosas. Se calcula la data de la muerte exacta. Se puede decir, hay tablas estandarizadas, te queda este potasio en el ojo, esta es tu data de la muerte. Con lo cual se va a saber, no por minutos, pero entre horas y cuartos de horas y que nos lo dirán. Con medianamente exactitud, ¿no? Claro, son cosas que nosotros desconocemos y que yo digo, bueno, ¿y cómo saben a qué hora y cómo saben? Claro, la ciencia avanza precisamente para eso, ¿no? Bueno, ¿crees que el ojal de la camiseta se pudo producir por un objeto en el vertedero, casualmente, o que realmente...? Es que yo pongo en duda, claro, como médico forense yo tengo que informar de lo que veo. Ahí está, justo. Yo tengo que informar de lo que veo. ¿Yo aquí qué veo? Yo aquí veo un ojal en una prenda de ropa y un guante señalando. Se presupone que esta prenda de ropa la han sacado del vertedero. Pero a mí me tienen que enseñar una cadena de custodia, que yo no sé si eso allí se hace. La cadena de custodia implica que esa prenda de ropa ha aparecido dentro de la bolsa donde había una parte del cuerpo de Edwin Arrieta. Porque hay gente que dice, sí, es la que llevaba él, no es de él, es la que llevaba en la moto. A mí me tienen que decir, esa prenda de ropa es de Edwin. ¿Cómo? Pues por ADN o por una cadena de custodia. Es raro que ahí no haya sangre. Y si no hay sangre es por dos razones. O porque no es una herida de arma blanca, que puede ser. O porque se hizo cuando ya era cadáver Edwin Arrieta y no sangraba. Exacto. Porque, te digo yo, que lavar una camiseta, aunque la laves a mano, aunque la laves a máquina, se pueden obtener restos de sangre. Y en tres horas da tiempo a lavar, pero no te da tiempo a lavar de forma profunda una prenda de ropa. Yo creo que ahí nos falta saber un poco más de dónde viene ese ojal. Y es que también no sabemos ni la parte de la prenda que es. No sabe, así decirte, si es el tórax. Porque eso nos lo ponen de frente y sabemos con qué parte del cuerpo se corresponde. Es que no se ve muy bien. Por eso lo de la camisa, no lo sé, hasta qué punto... No, no, claro. Es que incluso puede ser una rotura de la propia ropa que, bueno, sea... Que la tuviera de antes. Sí, sí, una camiseta rota o que se engancharon. Bueno, hay un momento, ¿verdad? Que hay un forcejeo. Él está con el cuchillo. Hay un forcejeo, parece. Y pueden haber, puede haber esa rotura de esa prenda de ropa, sin duda. Bueno, sin encontrar el torso entiendo que esto no puede ser utilizado en su contra. Es decir, no lo pueden acusar de haberlo apuñalado si no hay solamente indicios, pero no hay pruebas. Exacto. Se hablaba, se hablaba de cómo se sabe lo que compró Daniel Sancho. Se tiene el ticket y se sabe qué tipo de cuchillo había comprado. Se dijo de hacer algún tipo de... como los pruebas de balística. Comparar dos balas si han salido de la misma pistola o no. Pues lo mismo, intentar hacer algo parecido con el ojal y el tipo de cuchillo que había comprado si sería compatible con ese ojal. Lo que pasa es que tú tienes que ver a microscopio las fibras de esa camiseta si se han roto por un arma blanca o por un desgarro. Eso sí que se podría hacer a nivel criminalístico. Pero si no aparece el torso, claro, si no aparece el torso, lo que tienen que trabajar es con la información que le ha dado el forense. No puedes inventarte a nivel judicial una hipótesis que luego no puedes contrastar porque una de las partes se va a sentir agraviada si tú no tienes algo. Que socialmente es un fastidio porque no ha aparecido el cuerpo y la gente se va a poner muy en contra. Y porque no aparece el tórax y lo han escondido a posta y podría haberlo matado con alevosía y darle una apuñalada. Todo eso lo entiendo, pero es que si no está, podría tampoco no serlo. Y en la defensa siempre se dice, los jueces siempre usan un latinajo, una palabra en latín así muy chunga, que dicen que ante la duda en favor del reo. Y esto es así. Dicen indubio pro reo porque prefieren tener a un inocente, a un culpable fuera que a un inocente en prisión. Sí, eso lo explicaste el último día y entiendo que debe de ser así. Y es que ante la duda meter a un inocente en la cárcel pues no debe de ser... Bueno, preguntaban aquí en el chat que, bueno, ¿qué más dan si ha asesinado y no sé qué? A ver, estoy haciendo estas preguntas porque claro que esto puede ser un añadido más a la hora de tomar una determinación el juez y decir, bueno, lo mismo cadena perpetua que pena de muerte, que aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Claro, claro, claro que es importante, es muy importante. Que se pongan ellos, mira, la gente, yo lo entiendo y entiendo la queja y la ira de la gente, pero vamos a poner un supuesto. Imagínate que tú y yo vamos en un coche en Tailandia, nos hemos ido de fiesta a Copangán y los dos hemos bebido. Salimos con el coche o una moto de vuelta al hotel. Cualquiera de los dos conduce, me da igual. Se nos cruza una persona, la persona no mira a los lados. Si tú y yo hemos consumido alcohol, la atropellamos y la matamos. Eso en España es un homicidio imprudente y no te vas a ir a prisión más de cuatro años. Yo sé que eso ahora es un drama y explota, pero es así. En Tailandia lo mismo, puede ser incluso mayor la pena, no te diré que no. La cuestión es, si quien dice si es un homicidio imprudente o un asesinato, imagínate que te dicen de cuatro años a cadena perpetua en prisión. Esto hay que sentirlo dentro. Yo lo entiendo, pero luego cuando te pones en el sitio, tú no querías matar a una persona, tú solo te ibas a Tailandia a pasártelo bien, pero nunca bebiste por la noche y nunca cogiste un coche. Lo haces en Tailandia y te llevas a la vida de una persona. ¿Cuál es el pago por ese homicidio imprudente? Porque no es un asesinato. Entonces, yo siempre lo cojo todo muy entrecomillado. Yo sé que el tema de sacar las antorchas, eso es de hace 500 años, de las quemas de brujas. A día de hoy tenemos la justicia y precisamente toda esta investigación se hace para saber si Daniel Sancho lo hizo. Y lo hizo todo, que cargue con todo el poder de la ley. Eso no hay duda. Pero hay que saber lo que hizo y lo que no hizo.